Yo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, juro que si voto la foto no regreso, y no regreso, porque ese día fue el día de la toma y la retomar para hacer justicia. Yo he llorado y puedo contar que lloro 50 mil veces cuando me acuerdo todo esto. Bueno, yo tenía 20 años cuando desaparecieron de mi esposo, yo era muy joven pero ya tenía cuatro hijas, y nos fuimos a vivir y así pasamos cinco años de nuestra vida. Entre pañales y teteros porque tuve una hija, tuve otra hija, tuve otra hija y tuve otra hija. Así transcurrió nuestra vida hasta que se desapareció. Él trabajaba en el Palacio Justicia como mesero de la cafetería, y esa noche anterior yo le mostré una foto de las niñas, él me pide que se la preste para mostrársela a una congresista. Yo le dije que no, porque él no botaba todas las fotos que se llevaba, pero me robó toda la noche y el seis por la mañana cuando se levanta, yo le voy a entregar la foto, pero se la entrego con la siguiente acción. Le digo, ponte una mano en el pecho y levanta la otra, y di lo siguiente. Y le hice prometer en la acción de juramiento que él repitiera yo, y él repetía, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, juro que si voto la foto no regreso. Esa es una retoma, la toma la hace el M19 y la retoma la hace el ejército. Mataron sin piedad muchísimo ante la gente, por eso muchos de los magistrados asesinados tienen balas del ejército, no del M19, y ahí empieza la búsqueda por treinta y tantos años. Entonces la mamá ya se le rompió esa burbuja porque le desaparece el marido de la mamá, a lavar baños, a limpiar, a salir a marchar, a hacer carteles, a buscar, a ir a cárceles, a ir a hospitales, eso. Se cambió la vida también. Algunos restos de mi esposo fueron encontrados hace dos años, dos años y medio, poder encontrar los restos de él sana mucho y eso me ha cambiado. Me di cuenta que las víctimas son casi todos en Colombia, todos somos víctimas, todos somos víctimas de todo lo que pasa en este país. Pero me siento afortunada de que haya sido en Bogotá porque yo en Bogotá encontré caminos impresionantes para buscarlo, encontré manos solidarias en Bogotá, encontré quien me ayudara a entender qué era lo que me estaba pasando. Esto es en Bogotá, tenemos todo, se nos cierra esta puerta pero está la otra. Sí, eso salió parte de mi vida, ayudar, solidarizarme con otros dolores y entonces poderme ese lujo, que todo lo que yo viví, poderlo compartir con otras personas y ayudarlos. Conocí a un paramilitar que le tocaba sufrir muchísimo en la vida y yo lo abrazo y lo quiero con el alma. Es que uno tiene que entender los dolores de los demás o si no, no jodemos, con un lugar de paz.